Investigadores de la Universidad de las Américas identificaron residuos de coronavirus en los ríos Machángara y Monjas en Quito. Según los expertos, esto podría ser peligroso para la vida animal y silvestre. Y eso precisamente, la presencia de animales en las orillas de los ríos Machángara y Monjas en Quito, es lo que más le preocupa a los investigadores de la Universidad de las Américas, quienes encontraron residuos de COVID-19 en estas aguas. Confirma el hecho de que al poder eliminar el virus por vía fecal y que éste pueda pasar a las aguas residuales y a partir de allí a los ríos, existiría también un potencial mecanismo para que otras especies animales potencialmente se puedan convertir también en reservorios del virus. La investigadora y docente de la Universidad Blanca Ríos explica que el pasado 5 de junio recogieron varias muestras que fueron analizadas química y biológicamente por otro laboratorio para lograr su validez científica. Los ríos de la ciudad de Quito al estar muy contaminados con las excretas de toda la ciudad, pues esta podría ser una vía de contagio. Los resultados de estos análisis mostraron que la carga viral en el agua del río estuvo relacionada con los casos de COVID-19 de los sectores de Quito que descargan aguas residuales en estos puntos del sistema fluvial. Y esto implica que al comparar estos valores con los valores de virus detectados en otros estudios similares en otras partes del mundo, probablemente en Quito estamos subdiagnosticando y por lo tanto hay un subregistro del número de casos que probablemente habría en la ciudad. Además, el estudio advierte del impacto que podría tener la propagación del virus en la vida silvestre y el ganado expuesto a agua contaminada con virus, debido a que los coronavirus pueden propagarse a otras especies con relativa facilidad. La liberación del virus al ambiente podría reinfectar a ganado o a otros animales y que esta sea una vía de regreso del patógeno al humano. Por esto, la especialista señala que es de suma importancia la implementación de plantas de tratamiento de agua residual para reducir la propagación de este y otros patógenos. En Quito, Paul Coelho, 24 horas.